Este episodio de Invasión Android está patrocinado por mezigrill.com y mtgox.com y bitpay bit-pay.com Con Gerber, a Cupertino, tenemos un problema, estamos perdiendo control del sistema entero. ¡Están invadiéndonos! Invasión Android, no hay nada que podemos hacer. ¡Es muy tarde! Y bienvenido al episodio número 2 de Invasión Android en español. Hoy vamos a estar hablando de mitos comunes sobre Android. Y hoy vamos a hablar más que nada sobre baterías y cómo coger lo máximo de tu batería. Y lo que yo quiero hacer es desacreditar esos mitos que realmente no te ayudan cuando estamos hablando de tu batería. Y primero lo que yo voy a hacer, vamos a hablar un poco sobre eso y entonces te voy a enseñar en mi teléfono algunas truncas y cosas así que pueden ayudar para sacar un poco más de tu batería, mucho más que tú pensaste antes. Y el número uno que me imagino que ya todo el mundo lo ha escuchado, a lo mejor tú lo tienes en tu teléfono a este momento, son matadores de tarea o lo que se llama en inglés task killers. Los matadores de tarea son muy populares porque todo el mundo tiene el pensamiento que lo más programas o aplicaciones que están corriendo al mismo tiempo lo más le va a dañar el teléfono o el teléfono se va a aumentar o va a gastar más batería, cuando realmente ese no es el caso. Básicamente Android, tú sabes, el sistema operativo de muchos móviles hoy día, estaba diseñado para tener su propio matador de tarea y también cómo trabaja con la memoria y esas aplicaciones es total diferente de cómo fue antes. Especialmente cuando se compara con una compradora. Va a haber muchos mitos que realmente no son de verdad. Y una cosa grande es el diseño. Lo que Android hace va a correr o va a tener en memoria lo máximo número de programas que a lo mejor tú usas lo más frecuente. Y en esos programas, aunque tú lo veas en tu matador de tarea que está corriendo, realmente no está corriendo. Lo que está haciendo se llama dormir. El programa está durmiendo y no está sacando resources de tu teléfono. No está usando la batería. No está usando tu procesador. No está usando nada de eso. Realmente no está afectando negativamente la batería o el cumplimiento del teléfono. Y ese es el diseño. Ahora, el matador de tarea sí es importante si tiene un problema con la aplicación que, como nosotros decimos en inglés, que no se quiere morir. Por eso lo llaman un matador. Entonces, si realmente tú estás apretando a forzar a cerrar o force close y no lo estás haciendo, y el programa todavía está corriendo y causando problemas, ese es el tiempo para usar un matador de tarea. Si tú lo estás usando para tratar de guardar vida de batería, eso no te va a llevar a ningún lugar porque el teléfono en otro punto de tiempo va a empezar ese programa de vuelta. Y en hacer eso va a usar más resources, recursos del teléfono que está usando antes. Y eso no lo queremos si lo que estamos tratando de hacer es ahorrar batería. Y entonces, el segundo, además de los matadores de tarea, también tenemos sobre la memoria, que la memoria no afecta el cumplimiento del teléfono. Y esto lo vamos a ver aquí, que te voy a enseñar en la pantalla muy rápido. Que si vamos a una pantalla aquí, lo que yo voy a hacer, voy a oprimir menú, de menú, yo voy a ir a settings, y yo voy a ir a lo último, a donde dice sobre teléfono o about phone, y entonces ahí dice uso de batería. Y si vamos ahí, esto me está diciendo básicamente lo que está usando el teléfono, pero si voy a estar es, yo creo que me va a decir, ok, no, no, no lo dice aquí. Alguna vez esto dice tu memoria, y la memoria va a decir que tiene como 50 megabytes, mega disponible, o tiene 30 o algo así, y si tú tienes un amigo con un iPhone, el iPhone trabaja diferente, y alguna vez mi amigo me dijo, oh, pero mi teléfono tiene más memoria disponible. Y le tenía que explicar que en el teléfono de Android, eso no importa, y no va a afectar el cumplimiento. So, cuando tú ves en tu matador de tarea, que están corriendo muchas aplicaciones, eso realmente no va a afectar el cumplimiento, y no va a afectar la batería. Y entonces, el tercer, que no trata mucho con baterías, pero también es algo que quiero hablar sobre, y se llama programas de puntos de referencia, y básicamente esos puntos de referencia, o un benchmark, como se llama en inglés, que va a generar o va a calcular las mismas calculaciones, y entonces te va a dar un número. Ese número no importa, no tiene nada que hacer con nada. Esto otra vez va para atrás con los matadores de tarea, que la gente lo corren, y entonces matan todas las aplicaciones, y el número alguna vez es mejor, alguna vez es peor, y ellos piensan que eso está afectando el cumplimiento o la batería positivamente. Cuando realmente es completamente arbitrary, es de mentira, no corresponde con nada, no tiene un standard, tú sabes, hasta que uno tenga un standard que realmente te puede decir algo, cuando tú ves el número en el punto de referencia, en el benchmark, eso realmente no te está haciendo nada, y no te está explicando o dando información válida. La información no vale, no hay punto para esa información. Y entonces, el número cuatro, y más importante, en el tiempo antiguo de baterías, que no era hace tanto tiempo, cuando uno iba a cargar la batería frecuentemente, frecuentemente o con frecuencia, eso era malo para la batería, y después de un tiempo, no podía aguantar cargo. Pero ya todo cambió, ahora tenemos lithium-ion batteries, y con esa tecnología de batería, básicamente lo que hace, tiene un proceso químico, y ese proceso químico, que es más eficiente que antes, genera la electricidad. Ahora, es mejor para nuestros teléfonos, a cargarlo intermitente, entre el día, a cargarlo cuando lo puedas cargar, porque si no, lo que pasa, si tú lo dejas cargar, que deja, o sea, el 0% y se muere la batería, ese proceso de, ese proceso de descargar, y cargar de vuelta, va a afectar esa reacción química, y tú no vas a coger los mismos resultados, y la batería, le va a afectar negativamente, en cuanto dura. Y esos son los mitos, los cuatro mitos grandes, sobre Android, y lo que yo quiero hablar, sobre, son algunos truncas, para como efectivamente usar tu batería, para coger, para coger la vida máxima de la batería, trucos, perdón, trucos para aprender todo eso. Y primero, solamente quiero decir, dar una gracia a nuestros patrocinadores, el primero, es Mezzy Grill, M-E-Z-E, grill.com, ellos están aquí mismo, Nueva York, ellos aceptan un diviso nuevo, digital, que se llama Bitcoin, y hasta tú puedes tener, una aplicación de Bitcoin, para Android, ir a Mezzy Grill, y apagarlo en ese diviso, y están al sur de Columbus Circle, algunos bloques, por 55th, y tienen comida increíble, tienen desayuno, almuerzo, y para cenar, si estás en Nueva York, ese, y tú estás pasando por Columbus Circle, es el lugar a donde comer. Y entonces, el próximo, es Mount Gox, M-T-G-O-X.com, son el intercambio más grande, del diviso nuevo, digital, de Bitcoin, y, ellos tienen una aplicación oficial, para Android, que te deja, usar Bitcoin, con tu teléfono, tú puedes ir a Mezzy Grill, y a comprar, tú sabes, tu almuerzo, con eso, y también están aceptando, divisos, de Euros, divisos de Canada, y Australia, y van a haber, más divisos, en el futuro, y, últimamente, es BitPay, es bit-pay.com, ellos son un servicio, para los comerciantes, para aceptar Bitcoin, el diviso nuevo, digital, y, en aceptar, esos divisos, de Bitcoin, lo que ellos hacen, ellos cambian, lo cambian a dólares, de los Estados Unidos, inmediatamente, así, uno puede evitar, un poco de riesgo, de la divisa, un servicio, muy importante, muchas gracias, que lo están patrocinando, y, entonces, lo que yo quería hablar, sobre, algunos de los trucos, de cómo ahorrar, la vida de batería, hay muchas cosas, que se pueden hacer, el número uno, ya hablamos, que no usar, el matador de batería, y, entonces, yo te voy a enseñar, en mi teléfono, que yo hago, para ahorrar, la batería, máximo, el primero, es algo que se llama, el Power Widget Control, y, si tú ves aquí, en la pantalla, como yo lo tengo seteado, es, esto me da, control, sobre, cada, cosa, básicamente, en el teléfono, el primero, el Wi-Fi, el segundo, el Bluetooth, el tercer, es, GPS, o GPS, y, entonces, este, para, conexión del internet, y, esto, para sinquear, con otras aplicaciones, esto, es, para la pantalla, que tú vas a ver, esto tiene, el efecto, más grande, de tu batería, especialmente, si tú tienes, una pantalla, más grande, que el mío, y, entonces, como yo tengo, el mío seteado, es, cuando yo enciendo, el Wi-Fi, está apagando, el 3G, porque, para usar, el 3G, y 4G, eso va a usar, el, otro electrónico, en el teléfono, y eso va a usar, más batería, si yo tengo seteado, así, y, si yo apago, el Wi-Fi, ahora, ahora me va a encender, el 3G, solamente, entonces, va a hacer ese cambio, así, yo nunca tengo, los dos, puesto, al mismo tiempo, gastando, más electricidad, y, descargando, la batería, más rápido, eso, lo que no queremos, y, cuando, no estoy usando, el teléfono mucho, o, ya se hizo noche, y, la pantalla, no, no importa, tanto, yo siempre lo pongo, al nivel, más bajo, o, si, entre el día, yo pongo, lo que se llama, automatic brightness, que va a cambiar, la pantalla, automáticamente, y, en hacer eso, va a ajustar, el nivel, de que tan, brilloso, está la pantalla, depende, de cuánto luz, haya afuera, y, tú sabes, si tú estás afuera, y estás soleado, va a subir, la, que tan brilloso, está, para que se vea mejor, la pantalla, y, cuando tú estás en un cuarto, va a bajar el nivel, un poco, y así, eso te va a ahorrar, un poco, de batería, ahora, la cosa, segundo, más importante, es, si, tú usas, Facebook, o, Twitter, o, cualquier cosa así, eso está, seteado, para cinquear, como, cada cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora, tú tienes que, setear, para cada programa, que no cinquee, cada, veinte minutos, media hora, lo más, lo mejor, para hacer, realmente, es apagarlo, y entonces, cuando tú, quieras chequear, tu Facebook, entonces, ahí, es cuando tú, lo puedes cinquear, manualmente, y en hacer eso, nunca, va a tener que comunicar, tú sabes, con la red de Facebook, o Twitter, o lo que tú, está usando, y en hacer eso, si lo haces, dos veces a la hora, o una vez a la hora, eso, eso está gastando, los recursos, del teléfono, y eso, descarga el teléfono, eso, lo que no queremos, eso, también, aplica, para Google, el calendario, tus contactos, todos esos tipos de cosas, también, se van a cinquear, y, tú puedes hacer eso, muy fácilmente, si tú vas, al menú, de menú, tú vas a settings, y entonces, vamos a ir, a accounts, cuentas y cinquear, accounts and sync, y en ir ahí, tú puedes cambiar, lo que se está cinqueando, y, shit, that has my email, fuck, eso, tú puedes cambiar, lo que estás cinqueando, ahí está Facebook, tú puedes cambiar, tú puedes hacer lo que quieras, y entonces, en tiempos, cuando no necesita el 3G, o, hasta que no tenga Wi-Fi, muchas veces, yo lo apago, no lo tienen que hacer, pero si ayuda un poco, entonces, esto son cosas básico, pero, muy bueno decirlo, como sea, si no está usando Bluetooth, apaga el Bluetooth, si, no está usando el Wi-Fi, o el GPS, apágalo, y, cuando lo quiere usar, lo puede encender, si, si, tú usas el GPS mucho, pero no lo quieres dejar encendido todo el tiempo, tú puedes descargar un programa, que se llama GPS Status, y, básicamente, lo que GPS Status hace, yo no tengo GPS enabled, pero, básicamente, lo que hace, descarga información, de dónde están los satélites, y te ayuda, a encontrar el señal, más rápido, es un beneficio, si, tú vas a pagar, tu GPS, y, tú fuiste en otro estado, lo que yo hago muchas veces, y, eso me salva mi vida, todo el tiempo, y, entonces, algo importante, para saber, es, dos cosas, remover aplicaciones, que uno no está usando, si, tú no estás usando Twitter, o, no estás usando, una aplicación, un juego que descargaste, alguna vez, tú sabes, ellos van a hacer, van a sinquear, o van a hacer updates, y cosas así, y eso no te está ayudando, si, tú no estás usando algo, mejor, la mejor práctica, es removerlo completamente, y así, tú puedes evitar problemas, alguna vez, yo veo, esto es algo importante, vamos a ir para atrás, al Battery Stats, a donde dice Settings, Menú Settings, sobre el teléfono, y, entonces, uso de batería, o Battery Use, aquí, yo puedo ver, qué está usando, qué está descargando la batería, y qué porcentaje, lo está descargando, antes, había una aplicación, que nunca usé, y estaba usando, como 3 o 4% de mi batería, de ese punto, yo lo, remove completamente, y ahora no está usando, ese 3 o 4%, que alguna vez, ese 3 o 4% puede salvar tu vida, y es muy bueno, a ver, a ver este menú, y a ver, realmente, lo que tú estás usando, para mucha gente, lo que ellos van a ver, más que nada, van a ver, que la pantalla, es lo que está sacando, lo más, está descargando, más que todo, en mi teléfono, como yo siempre, lo estoy pagando, y lo estoy poniendo bajo, solamente, está usando 5%, que, demasiado bajo, para un teléfono, porque la pantalla, es que descarga, lo más, usa lo más recurso, que nada, y entonces, si tú tienes, un wallpaper, un background, como este, si está animado, alguna vez, las animaciones, ellos usan recursos, también, y si está usando, mucho poder, de procesador, eso va a usar, más electricidad, y vas a descargar, la batería, más rápido, y lo que yo hago, y lo que yo pienso, todo el mundo debe de hacer, si tú trabajas, el entero día, o está manejando mucho, a tener un cargador, en tu auto, y un cargador, en tu oficina, así, tú lo puedes cargar, con frecuencia, y en hacer eso, tú puedes estar cierto, que no estás descargando, la batería completamente, porque cuando uno hace eso, eso va a disruptar, el proceso químico, que la batería usa, para generar, la electricidad, son haciendo, todo lo que cubrimos, como hoy, alguna vez, tú puedes notar, una diferencia, tú tienes que cargar, tú sabes, antes de ir al trabajo, ahora tú estás cargando, cada noche, alguna vez, yo voy un día y medio, sin cargar, y tú sabes, te queda el 4 o 5%, yo sé que no es bueno, pero alguna vez, no tengo un cargador, usando todos los métodos, que yo uso, y en descreditar, estos mitos, uno puede ahorrar, demasiado, en vida de batería, y básicamente, eso todo, lo vemos la próxima semana, para la próxima, la invasión de Android, espero que, esta información, te ayudó, y espero que, tú estás cogiendo, mucho más uso, ahora de tu teléfono, muchísimas gracias, y que lo pasen bien, hasta la próxima, chao.